Saludos y bienvenidos a esta presentación. Yo soy la doctora Jasmine Maldonado Peña y en coautoría con el profesor Mario Rodríguez Cancel, estaré presentando los resultados de esta investigación titulada Proceso de Transformación Comunitaria a través de las Artes Escénicas en Dos Escenarios Comunitarios. A modo de introducción deseamos puntualizar los elementos más importantes del problema de estudio. Primeramente, en el contexto de Puerto Rico se reconoce la existencia de una multiplicidad de iniciativas relacionadas a arte comunitario. No obstante, hay una escasa traducción de dichas iniciativas en investigaciones formales, científicas y publicadas. Además, muchas de estas iniciativas se han visto matizadas por las diferentes agendas políticas e intereses de los gobernantes de turno, impactando a su vez la continuidad y estabilidad de los proyectos. Lo que a su vez ha generado dificultades en la documentación, evaluación y sistematización de estas iniciativas, manteniendo el terreno de las Artes Comunitarias, levemente explorado en la isla y provocando un pobre entendimiento y una baja concientización del rol social de las Artes en la sociedad. Las preguntas de investigación que guiaron este estudio fueron cinco, pero vamos a puntualizar sobre dos de ellas, las que están sombreadas en negro. La primera que está sombreada en negro dice, ¿cuáles transformaciones experimentaron los participantes de la investigación a partir de sus vivencias en los proyectos o programas comunitarios basados en las artes escénicas? Y la segunda pregunta que vamos a mirar y a prestar atención es, ¿cuál fue el rol de las artes escénicas? En los procesos de transformación a nivel individual, grupal, comunitario e institucional. En términos del diseño metodológico, desarrollamos un estudio cualitativo comparativo partiendo de nociones dinámicas de comunidad como la desarrollada por Krauss, seleccionamos una comunidad geográfica que denominamos escenario A y una comunidad institucional que denominamos escenario B y desarrollamos un diseño comparativo específico personalizado de acuerdo a la estructura y el funcionamiento de ambas comunidades. Identificamos participantes en cada escenario y les asignamos roles A, B, C y D según su función en cada uno de los proyectos o escenarios para poder hacer comparaciones. Realizamos un total de dos entrevistas semiestructuradas a profundidad, individuales y grupales, mediante las cuales alcanzamos 34 participantes y voces diversas entre ambos escenarios. En el residencial Luis Lloren Torres, que fue nuestra comunidad geográfica, participó el taller de teatro Viviendo el Arte, fundado en 1997 y también conocido como Grupo Bea. El Grupo Bea surgió como una opción económicamente asequible para aquellos interesados por el arte, o sea, que era libre de costo, voluntario y funcionaba como una especie de taller comunitario con el objetivo de generar un espacio lúdico de esparcimiento que fuera unisex, que no fuera solo para chicas y que fuera un espacio de ocio y desarrollo para alejar a los jóvenes, principalmente a los varones, de las drogas, delincuencia y otros males sociales. En este taller de teatro comunitario podría considerarse como el surgimiento del primer movimiento de teatro comunitario de amplia envergadura en la isla o por lo menos en el área metropolitana. Crearte Inc., que fue nuestra comunidad institucional, por su parte es una organización sin fines de lucro ubicada en la comunidad San José del barrio Santurce de San Juan, Puerto Rico, desde el 2001. Esta institución consta de dos componentes principales. El primero de ellos es la Escuela Alternativa 13, que es una escuela alternativa basada en las artes y en la creatividad para jóvenes que no han logrado terminar estudios en la corriente regular. Y un programa vespertino que se llama Crea Tu Arte, que es un programa de estudios supervisados, artes y deportes. Ahora vamos a presentar los hallazgos. Primero lo haremos por cada uno de los escenarios A y B, y luego presentaremos los hallazgos comunes a ambas comunidades. En términos de la transformación del teatro comunitario en Llorens, encontramos los siguientes hallazgos. Hubo un proceso en que la comunidad pasó de resistencia a aceptación, en que pudimos percibir cambios significativos en la percepción del arte, problematizando prejuicios y estereotipos sobre el género del arte, como que el arte es solo para gays, o que es una pérdida de tiempo. También vimos que no solo hubo un proceso de resistencia a aceptación, sino que hubo un proceso de aceptación a apoyo comunitario, en el que se desarrolló toda una cultura de teatro y en el que el arte fungió como una estrategia de prevención y un factor protector para los jóvenes de la comunidad. Además de eso, el arte ayudó a amortiguar rencillas, ¿verdad? Fue una manera de prevenir, ¿verdad? Que los jóvenes estuvieran involucrados en estas guerras contra el narcotráfico, y de alguna manera u otra ayudó a amortiguar también polarizaciones comunitarias. Así que el grupo de teatro obtuvo un gran reconocimiento por parte de la comunidad, el arte desarrolló empowerment individual y colectivo, vimos el desarrollo de redes sociales, de capital social, de enlaces, así que el arte logró cambios estructurales, y además tuvo un impacto significativo en el sistema educativo, entre otros sistemas sociales, pero particularmente mediante un programa que se implementó, que se llamó Transformando mi Entorno Escolar, y que impactó a un total aproximado de 60.000 estudiantes alrededor de toda la isla. En términos de la transformación comunitaria en el escenario B, en el que examinamos la noción de comunidad no geográfica, los hallazgos fueron, ¿verdad? Cambios en percepciones multidireccionales que iban desde la percepción del arte a la percepción de la propia comunidad y de la percepción de la institución, ¿verdad? En donde todos los escenarios se fueron transformando conjuntamente. Vimos la transmutación de prejuicios comunitarios que habían sido heredados generaciones tras generaciones, no necesariamente asociados al arte. Vimos un aumento en el interés de familiares de los participantes en sus capacidades y logros, así como la transformación cognitiva de estereotipos sociales, como por ejemplo el estereotipo del género. Vimos también un impacto importante en el sistema familiar y en las relaciones interpersonales de los participantes, transformaciones institucionales por parte del mismo equipo y facilitadores de la institución y amplios resultados estéticos hacia el final de las jornadas creativas. Aquí les estoy mostrando, ¿verdad? Algunos de los indicadores de transformación a través de las artes que los organizamos mediante los niveles de intervención que analizamos, que fueron individual, grupal y comunitario. No los voy a leer todos aquí por razones de tiempo, pero los dejo para su referencia. Entonces, considerando el rol de las artes escénicas en los procesos de transformación individual, grupal, comunitaria, primero, de modo general o macro, quisimos responder a la pregunta de qué hacen y para qué sirven las artes escénicas en ese proceso de transformación. Y encontramos que las artes funcionan como un factor protector, promueven la interacción y la socialización, funcionan como una herramienta para la paz y funcionan como una especie de medicina alternativa. Sin embargo, en términos de su rol específico en cuanto a la transformación, quisimos además comprender cómo lo hacen y cómo lo logran. Y encontramos que lo logran mediante el trabajo en equipo, utilizando el arte como ejercicio de libertad creativa y personal, creando realidades alternas, ¿verdad? En la cual tú te subes a ese escenario y creas todo un mundo de fantasía que te ayuda a desconectar de tu propia realidad y sirve como una especie de terapia. Mediante la creación de personajes, ¿verdad? Los participantes nos decían que el teatro nos ha hecho estos cambios porque entendemos mejor a las personas al construir diferentes personajes, ¿verdad? Nos podemos meter como en el mundo individual y en la psiqui de cada uno de estos otros personajes. Provee destrezas para la vida, ayuda en el análisis y comprensión de temas cotidianos. Los ensayos son un elemento sumamente importante porque los ensayos, mediante la memoria emotiva, ¿verdad? Se controlan y se manejan las emociones, los sentimientos, ayuda muchísimo en la concentración. Mediante los procesos de repetición se mejora la memoria, el aprendizaje, la observación, la autoconciencia. Se trabaja con la condición física, se logra una mejor conexión mente-cuerpo, funcionan como un espacio para el autoconocimiento, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la capacidad de imaginar, crear y volver a ser niños como una función y un rol importante de las artes. La improvisación como solución de conflictos, ¿verdad? Las artes te enfrentan ante situaciones que requieren de rápida acción y esa improvisación te provee herramientas para solucionarlo por medio de la creatividad. Y por último, utilizando el teatro como metáfora de la vida y como ensayo de la realidad. En términos de los hallazgos comunes en ambos escenarios, pudimos identificar algunos de los elementos que nos ayudan en explicar cómo ocurre ese proceso como tal del arte comunitario y lo pudimos dividir básicamente en tres fases. En una primera fase pudimos identificar lo que le llamamos las resistencias, porque son diversas y variadas según el escenario, pero parten de prejuicios, sesgos y preconcepciones que traen los participantes y que llevan desde antes de comenzar a participar de los procesos artísticos. Y también en esa primera fase hay un proceso importante de poder definir y descubrir mis propios intereses e irme definiendo. En una segunda fase de este proceso, mediante el ejercicio de dinámicas, ejercicios y ensayos, podemos ver un proceso que se da siempre, ¿verdad? En ambos escenarios. Un proceso de sensibilización emocional y un proceso importante de adquisición de destrezas que ahí es que se da y que podemos ver ese art mastering para lograr pasar a esta tercera etapa o fase que es el de los logros, ¿verdad? El de los productos finales estéticos y el de lograr presentar este trabajo y esta transformación al resto de la comunidad. En términos de la discusión, ¿verdad? Vamos a ir sobre algunos puntos de la transformación comunitaria y social. Es importante prestar atención a la dimensión temporal y esta se refiere al espacio de tiempo en que se percibe un proceso de transformación comunitaria. En la comunidad de Llorens, por ejemplo, el grupo de teatro ha tenido una trayectoria de más de 15 años y una retención de un amplio número de participantes sobre más de 60 jóvenes, lo que permitió que se desarrollaran fuertes lazos de familiaridad, un fuerte sentido de pertenencia y de comunidad, que es un elemento fundamental para potenciar la transformación comunitaria. Este elemento fue un reto en el escenario institucional, ya que el tiempo de duración de los programas varía, pero puede ir desde 4 a 5 meses, cuando más, y eso tiene un impacto en ese sentido de pertenencia. Otro elemento que hay que tener en consideración, ¿verdad? En futuras investigaciones y análisis del proceso de transformación social comunitaria son los niveles de intervención, ya que se requieren procesos a largo plazo para lograr transformaciones en los niveles extraindividuales. Así que hay que mirar ese alcance, ¿verdad? Hay que considerar esa interdependencia entre individuo y sociedad que ya ha planteado la psicología social. Por último, ¿verdad? Para comprender el proceso de transformación que posibilitan las artes, hay que comprender el rol de la creatividad y de la producción creativa, así como la estructura utilizada en las diferentes experiencias de arte grupal. Sobre el contexto sociocultural y político, hay que prestar atención al tema de la política cultural, ¿verdad? Y hacer un análisis y una investigación de las políticas culturales existentes o necesarias y de identificar políticas necesarias, poder atender ese proceso de desarrollo de política cultural. Del mismo modo, hay que hacer un análisis de las ideologías y distintas fuerzas sociales, ¿verdad? Porque todavía permea una falta de comprensión de que el arte es un elemento crucial para la cultura y para la sociedad. Así que ese análisis de la cultura predominante, de que el arte sigue siendo un adorno, de que el teatro es aburrido, de que es solo para las personas adineradas, hay que atenderlo, así como un análisis de los actores o instituciones involucradas en los procesos de financiamiento de las artes y hacer ese análisis de costo-efectividad. Sobre las artes escénicas como herramienta de transformación, ¿verdad? Es importante mirar el rol de la creatividad, ya que es un elemento crucial, y los retos en el estudio de la creatividad, sobre todo los retos en la definición misma del concepto de creatividad. ¿Verdad? Y que también surge la necesidad de adoptar o desarrollar un enfoque fenomenológico que mira el significado de la experiencia y qué significa eso de la significación del arte para los participantes, y también mirar los matices diferentes que podemos ver entre las diferencias de los tipos de artes escénicos, en este caso el teatro, ¿verdad? Cuenta con la fuerza de la incorporación del lenguaje hablado y se presta para el análisis del contexto y del conflicto circundante, mientras que la danza cuenta con la sutileza del lenguaje gestual innato para expresar aquello inapalabrable, y se presta para la expresión de emociones, sentimientos y de los gestuales. ¿Verdad? Otras consideraciones, los hallazgos en ambos escenarios demuestran la pertinencia de la práctica del arte comunitario para la democratización de las artes, ¿verdad? Al problematizar la cultura dominante y los imaginarios sobre el arte, el impacto en varios subsistemas sociales como el educativo y el familiar, y su utilidad para el desarrollo de redes sociales y de capital social. Y en términos de las implicaciones para la psicología contemporánea general, reiteramos la necesidad de continuar el desarrollo de una psicología del arte que preste atención a temas como la sensibilidad humana, las emociones, las funciones psíquicas superiores, la catarsis, la creatividad, la imaginación, el juego y la fantasía, como fenómenos y actividades humanas que involucran importantes funciones ejecutivas y funciones psicológicas superiores importantes para la comprensión del ser humano y de la psiquis. Por último, recomendaciones futuras que podemos hacer a futuras investigaciones, entender que la complejidad del fenómeno bajo estudio, los múltiples elementos que confluyen en su análisis, sugieren el desarrollo de un campo transdisciplinario que reúna el conocimiento tanto de artistas, profesionales, académicos, líderes comunitarios, directores artísticos, maestros de arte, legisladores, voluntarios, entre otros. Así que se pueden integrar áreas disciplinares tales como las bellas artes, las humanidades, la gestión cultural, la psicología social y comunitaria, la psicología del arte, el psicoanálisis, la psicología y otras áreas relacionadas. Así que nada, muchísimas gracias por su atención. Si usted necesita o requiere más detalles sobre esta investigación o simplemente quiere hacer preguntas y obtener más información, puede comunicarse con esta servidora al siguiente correo electrónico jasmin.maldonado.edu Gracias. 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 Gracias.